Alguien Te ha dicho te quiero Y aunque no seas soltero Tú has dicho que sí Alguien Me ha robado tu amor Me ha robado tus besos Qué triste soy Y lloro y sufro Pensando que tú Con otro está Te siento muy solo Y definido Que a cada momento Pienso en ti ¿Quién será Aquel amor Que ocupará Tu corazón Tu corazón ¿Quién será Aquel amor Que siendo casado Tu cuerpo besó ¿Quién será El que era un bravo? Y en tu cuerpo La semilla sembró El que era un bravo El que era un bravo El que era un bravo ¿Quién será un bravo? baila